Hola a todos, yo soy Diana. El día de hoy estoy aquí haciendo este video por dos razones principalmente. La primera es porque después de mi anterior video donde les comentaba que estoy enferma de cáncer, muchísima gente me preguntó cómo es que me había dado cuenta de que estaba enferma. Todo empezó porque estaba yo teniendo un poco de problemas para comer. Ciertas cosas que se me atoraban o que pasaban muy muy lento y tenía yo que ayudarme con agua para poder lograr como tragar todo. Estaba yo un poco preocupada, pero no tanto o no lo suficiente como para ir al doctor, ¿no? Entonces lo dejé pasar, la verdad, como varias semanas hasta que un día estaba comiendo pollo y de repente se me atoró, pero se me atoró a tal grado que no podía respirar como por uno o dos segundos. Entonces tuve que devolver el pollo. Una vez que esto pasó, pues ya obviamente sí me preocupé porque claro, ya que dejas de respirar, aunque sea por un segundo, pues te asustas y entonces fue cuando dije, creo que necesito ver a un doctor. Entonces al siguiente día inmediatamente hice una cita y fui a ver al doctor. Aquí en Corea hay unas clínicas a las que se van. Uno no puede ir directamente al hospital. Esto es porque en general los coreanos van al hospital a la menor provocación. Entonces hacían que sea por una gripa, corren al hospital. Entonces para evitar tener los hospitales llenos de gente que tenga enfermedades que no son tan delicadas, pues obviamente pusieron de intermediarias estas clínicas. Entonces uno tiene que ir a la clínica donde normalmente te checan, te dan antibiótico por tres días. Si sigues mal, regresas y te dan un pase para ir al hospital. Para que digas ya justificadamente, en la clínica no me pudieron atender o resolver mi problema, entonces ya necesito que me chequen en el hospital. Entonces en la primera clínica pasó eso, me dieron medicamento, unos antibióticos porque creían que era una infección. El doctor dijo, lo más probable es que sea una infección. Pero yo sabía la verdad que no era una infección. Entonces yo le dije, no, yo creo que necesito que me hagan un examen donde te meten una camarita, que yo ni sabía cómo se llamaba. Pero yo sabía que me tenían que meter una camarita en la garganta para revisar qué es lo que estaba pasando. Total que el doctor me dio un pase al hospital. Fui, me hicieron una endoscopía, que es justo cuando te meten un tubo con la cámara. Esa primera endoscopía me la hicieron despierta. La verdad fue una experiencia bastante mala, bastante incómoda. Porque digo, aunque es un tubo yo creo que como de dos centímetros de diámetro, cuando estás despierta y te lo van metiendo y vas sintiendo todo, y vas sintiendo cómo va bajando por aquí, sientes como si te estuvieran metiendo una manguera de bomberos. Entonces no es una situación nada agradable. Después de la endoscopía, la enfermera me dijo que habían tenido que realizar una biopsia. Cuando la enfermera mencionó la palabra biopsia, fue cuando yo, pues ciertamente supe, ¿no? Que algo andaba mal por ahí. Y entonces pues sí, efectivamente, ya me diagnosticaron. Pero así fue como todo empezó. Estaba yo básicamente teniendo problemas para tragar. Y todo esto fue porque cuando yo vivía en México, digo, muchos de ustedes saben cómo es la gastronomía mexicana, que está llena de picante, de cosas muy condimentadas, etc. Muy irritantes. Entonces, volvía a tener reflujo constantemente. Reflujo es cuando los ácidos gástricos, que están en el estómago, se suben y como que se regresan por la garganta, ¿no? Entonces te llega a lastimar aquí, te llega a arder y a veces lo sientes hasta los oídos. Eso me pasaba muy seguido cuando vivía yo en México. Cuando llegué a Corea, obviamente mi alimentación cambió y pues dejé de tener reflujo, ¿no? Sin embargo, lo tuve tanto tiempo en México que mi esófago, el tejido del esófago, cambió y se convirtió en un tejido similar al del estómago. Como que digamos se mutó. A eso se le llama esófago de Barrett, que es lo que posteriormente puede desarrollarse en cáncer. Así que si alguno de ustedes sufre de reflujo constantemente o tiene gastritis o algo que no está bien, ¿no? Que a lo mejor podemos pensar que es normal, pero en realidad no. Pues yo les recomendaría ir a ver al doctor. Pues nunca está de más, ¿no? Mejor que les diga, bueno, sí, es una gastritis y te la podemos controlar o es tal y se puede controlar, ¿no? Pero sí creo que muchas veces dejamos pasar las cosas porque creemos que no son tan importantes, ¿no? Creemos que o el trabajo es más importante o la escuela u otros asuntos. Pero la verdad es que la salud es lo más importante y pues tenemos que darnos cuenta y atendernos a tiempo en cuanto algo sintamos que no está yendo bien. Eso es lo que obviamente yo les recomiendo para que pues cualquier cosa se pueda prevenir o puedan detectarlo a tiempo. Y el segundo asunto por el que estoy haciendo el video del día de hoy es porque quiero agradecerles a todos y cada una de las personas que se tomaron la molestia de dejarme un comentario ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, en cualquiera de mis redes sociales que dejaron un mensaje para mí y o para mi hermana. Quiero de verdad agradecerles muchísimo. Leí todos sus mensajes, contesté algunos, me tomó un poco de tiempo pero lo hice y los sigo leyendo, ¿no? Los mensajes que siguen llegando los sigo leyendo y de verdad que estoy muy muy agradecida. No tengo ni siquiera las palabras para expresar de verdad cuán agradecida estoy por todas sus palabras, sus consejos, su preocupación y sobre todo sus oraciones. De verdad se los agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar ahí y pues yo les voy a seguir dando alguna actualización en cuanto se pueda, de vez en cuando. Y muchísimas gracias por estar al pendiente y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.